No es ni caso, que te llevo. Tú lo repites. Y vuelve a empezar, ¿no? A ver, todavía no han llegado, ¿no? No. Espérate, ahora ves, hay cabezas. Y todavía no son. Todo, todo, todo. A ver, ya te lo ve. Señoras y señores, el señor Ministro del Interior, don Fernando Grande Marlasca Gómez, se aproxima a este lugar para presidir el acto de jura o promesa del cargo en la escala básica de Policía Nacional a la 35ª promoción. Ahora, cuando los veas... Cuando los veas, cuando los veas, cuando los veas que te vienes, en el caso de la policía, en el caso de la policía, en el caso de la policía, el director de la Escuela Nacional de Policía, comisario principal, don José Luis Tejedor González, hace entrega al señor Ministro del Interior, don Fernando Grande Marlasca Gómez, del bastón de mando de la Policía Nacional. Gracias. 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 Por parte del Ministro del Interior, se procede a pasar revista a la formación. Gracias. 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 Señor Ministro del Interior, autoridades, claustro de profesores, miembros de la Policía Nacional, alumnos, buenos días. Con autorización del señor Ministro del Interior, vamos a dar comienzo al acto de jura o promesa del cargo y acatamiento de la Constitución a los policías que componen la 35ª promoción de policías. Tiene la palabra el señor director de la Escuela Nacional de Policía, don José Luis Tejedor González, para impartir la última lección del curso. Señor Ministro del Interior, señor Secretario de Estado de Seguridad, director general de la Policía, delegado del Gobierno en Castilla y León, señor Alcalde, director de adjunto operativo, miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, autoridades, compañeros, señoras y señores. En nombre del claustro de profesores y de todo el personal de la Escuela Nacional de Policía, tengo el honor de darles la bienvenida a este solemne acto de jura o promesa que culmina el proceso selectivo de 2.875 nuevos policías, 2.139 hombres y 736 mujeres. Todos integrantes de la 35 promoción y de los cuales 1.370 forman esta escuela y el resto lo hacen en distintas jefaturas superiores del territorio nacional de forma descentralizada como consecuencia de las medidas preventivas que necesariamente debemos adoptar para minimizar posibles riesgos. Medidas que también impiden que los familiares nos acompañen en este acto tan importante para todos, pero que estoy seguro comprenden la situación y desde aquí, en nombre de todo el personal de la Escuela, quiero transmitirles nuestra más cordial enhorabuena y nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo incondicional que nos ofrecen cada día. En cualquier caso, y gracias a la tecnología, al menos pueden seguir este acto por streaming. Tampoco quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer públicamente la labor desarrollada por el claustro de profesores y por el resto del personal de esta escuela, por el trabajo desarrollado y por el esfuerzo empeñado en adaptarse a las difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir, ajustando programas, contenidos y dinámica del curso para que la formación siguiera siendo lo más completa posible. Policías de la 35 Promoción. Ha sido el vuestro un largo camino de trabajo duro, de esfuerzo, estudio y sacrificio, pero quien supera las dificultades se hace más fuerte y vosotros habéis superado un exigente proceso de selección en el que habéis demostrado ser los mejores entre miles de aspirantes. Un curso académico condicionado por una pandemia que ha alterado el normal desarrollo del mismo y unas prácticas que también han transcurrido en circunstancias excepcionales. Una situación a la que nunca antes nos habíamos enfrentado y todo ello lo habéis culminado con éxito, respondiendo como los mejores, haciendo honor a la entrega que caracteriza a los integrantes de la Policía Nacional. Iniciáis una nueva etapa en vuestra vida como miembros de pleno derecho de una institución bicentenario, que ha venido demostrando a lo largo del tiempo una permanente voluntad de servicio, adaptándose a los requerimientos que ha demandado la sociedad en cada momento histórico, constituyéndose de este modo en un operador de seguridad de referencia tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Hoy, un importante número de nuevos policías os incorporáis al servicio de los ciudadanos, con la responsabilidad y el firme compromiso de dar respuesta a sus demandas, de generar confianza, de conseguir espacios seguros de convivencia, de dar un servicio de calidad, de ser especialmente sensibles con personas y los colectivos más vulnerables y de luchar contra las distintas formas de delincuencia. Y todo ello con el objetivo irrenunciable de cumplir la misión que tenemos encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, respetando los principios constitucionales. En definitiva, ser valedores de nuestro sistema democrático para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con plenas garantías. Habéis elegido una profesión que os dará muchas satisfacciones, pero también muy exigente, que requiere asumir un compromiso de servicio con la sociedad. Un compromiso que, en muchas ocasiones, requirá ir más allá de las meras obligaciones. Es una profesión que es mucho más que un trabajo. Debéis estar orgullosos de vestir el uniforme que nos distingue, de formar parte de este grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a arriesgar sus vidas para protegerlas de los demás. El cuerpo en el que hoy iniciáis vuestra andadura profesional tiene una arraigada cultura corporativa sobre la que se asientan no solo los conocimientos y las técnicas, sino también un conjunto de valores que se han ido consolidando como seña de identidad a lo largo de nuestra ya dilatada historia y que nos definen como cuerpo. Lealtad, integridad, vocación de servicio, compañerismo, espíritu de equipo, disciplina, dedicación, respeto a los demás, iniciativa, responsabilidad, interés por el trabajo bien hecho, son, entre otros, la base que debe modular vuestra actuación profesional y que os permitirá adoptar el criterio adecuado para decidir en cada situación. Debéis hacer siempre lo correcto, ser impecables en vuestro comportamiento y no permitir el más libre atisbo de corrupción. Debéis cumplir con el compromiso adquirido pese a las situaciones cambiantes o adversas que se puedan presentar, puesto que el ejercicio de nuestra profesión no es posible sin tener un profundo sentido de lealtad con la institución, con las que nos mandan, con los que mandamos, con los compañeros, con los ciudadanos, con todos. Afrontad siempre el servicio con talento positivo, aprended de los mejores, seguid su objetivo. No os acobarden ninguna dificultad. A través del esfuerzo y el afán de superación podéis alcanzar las metas que os propongáis. Luchad por esos ideales de forma noble y mantenedlos durante toda vuestra carrera profesional. No permitáis que nada ni nadie os desvíe de ese propósito. Todo ello hará de vosotros mejores policías y mejores personas y, de este modo, os ganaréis el respeto de cuantos os rodean y también vosotros seréis un ejemplo a seguir. Ya finalizo, pero no quiero hacerlo sin recordar y rendir un sentido de homenaje a todos los policías que cayeron cumpliendo con su deber, que entregaron lo más valioso que tenían, su vida en defensa de los demás. Os deseo toda la suerte del mundo, que el camino que iniciáis esté repleto de éxitos profesionales y personales, que se cumplan todas vuestras expectativas, que seáis felices, buena suerte y buen servicio. Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el período de prácticas establecidos en la legislación vigente, la Secretaría de Estado de Seguridad, en resolución de 1 de julio de 2021, acuerda nombrar funcionarios de carrera de la Policía Nacional, escala básica, segunda categoría, a los policías-alumnos procedentes de la convocatoria de 11 de abril de 2018, quienes, de acuerdos con la resolución de la Dirección General de la Policía de esta misma fecha, han sido declarados aptos para el ingreso en la Policía Nacional, figurando en el anexo único de la citada resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 1 de julio de 2021. De acuerdo con el mandato contenido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, seguidamente se va a proceder al acto de jura o promesa y acatamiento a la Constitución. Policías de la 35ª promoción de ingreso en la escala básica de la Policía Nacional. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía de la Policía Nacional con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? El señor ministro del Interior hace entrega del título de nombramiento en representación de todos los policías formados, así como de la placa de reconocimiento al policía con mejor aprovechamiento académico a don Manuel Jiménez Serrano. Toma la palabra el señor ministro del Interior, don Fernando Grande Marlasca Gómez. Buenos días a todos, secretario de Estado, delegado del Gobierno en Castilla y León, alcalde de Ávila, director general de la Policía, delegado de la Junta, miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, equipo directivo y docente de la Escuela Nacional de Policía, policías de la 35ª promoción de la Escuela Básica, bienvenidos a la Policía Nacional. Como ministro del Interior no se me ocurre nada más satisfactorio que dar la bienvenida a una nueva promoción de policías y poder hacerlo aquí, de nuevo, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Recordando que un acto como este fue mi primer acto oficial como ministro del Interior el pasado año ya hace 2018. Volver a este centro educativo es síntoma de que con esfuerzo, con sacrificio, estamos logrando recuperar nuestra normal actividad institucional. Pero somos también conscientes de que la pandemia nos impide celebrar este día como a todos y, sobre todo, a vosotros os hubiera gustado. En primer lugar, estáis aquí sólo 1.370 integrantes de la 35ª promoción de la Escuela Básica, 1.370 de 2.875. Vuestros compañeros asisten a la ceremonia en la distancia en las diferentes jefaturas superiores de España donde han realizado su periodo formativo de prácticas. A todos, mi más sincera enhorabuena. En segundo lugar, llegáis a uno de los días más señalados de vuestras carreras profesionales. Si que puedan acompañaros, como se decía antes, los familiares y amigos que os han arropado durante vuestro periodo de estudio y de formación. A ellos también quiero agradecerles la generosidad y también su responsabilidad que demuestran con este gesto. El vigoroso avance de la campaña de vacunación nos conduce con paso firme al final de un doloroso túnel. Pero no debemos olvidar que el virus sigue ahí y somos conscientes al acecho y que es necesario mantener y respetar todos los protocolos de protección y seguridad que nos hemos dado. Sé que sois conscientes del momento que vivimos. Policía Nacional, como el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos ha brindado durante esta grave crisis sanitaria una lección, como siempre, de compromiso y profesionalidad. Compromiso y profesionalidad que supera con creces el mero cumplimiento de vuestro deber. Quiero resaltar la entrega, el sacrificio de todos los policías cuando más lo hemos necesitado, el conjunto de la sociedad española. Lo estáis dando todo para proteger a la ciudadanía. Sobre todo, y como también se decía siempre, a los colectivos más vulnerables. Y lo estáis haciendo sin desatender vuestras funciones habituales y a pesar del enorme riesgo asumido. Siento verdadero orgullo. Toda la sociedad española está orgullosa de la Policía Nacional. Por eso, este es el momento que estimo más oportuno para dedicar un emocionado homenaje a los compañeros que han perdido la vida víctimas de esta pandemia. Su recuerdo será para todos siempre ejemplo a seguir. Quienes hoy ingresáis en el cuerpo, tenéis el mejor modelo a imitar para convertiros en unos servidores públicos tan ejemplares como sin duda ellos lo fueron. Policías, habéis elegido, como también se os recordaba, una profesión incómoda, difícil y eso os define como personas. Proteger algo tan sensible como los derechos y las libertades que nos definen como sociedad. Mantener indemne un valor tan delicado como la seguridad ciudadana, como sabemos todos, no son misiones nada fáciles. Además, vuestro anhelo de ser policías os ha obligado a derrochar determinación, trabajo, constancia y voluntad de superación. Y solo por eso ya merecéis nuestra admiración y nuestro agradecimiento. No ha sido, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, un camino fácil y será también difícil a partir de ahora. Por eso, quiero daros la más cálida y sincera bienvenida a esta gran familia que es la Policía Nacional. Os aseguro que os corresponde ahora asumir la más compleja responsabilidad, pero también la más elevada a que puede esperar quien como vosotros decide dedicar su vida al servicio público. Habéis superado un exigente proceso de selección y un largo y no menos exigente periodo de formación y también tristemente condicionado por la misma pandemia. En el periodo de prácticas habéis probado, habéis dado pruebas de vuestra responsabilidad, de vuestro sentido del deber, de vuestro civismo y humanidad y en especial, como también decimos, de los más vulnerables. Esta 35ª promoción de la escala básica alimenta a la Policía Nacional con un nuevo ímpetu, una nueva fuerza que engradece esta institución casi bicentenaria y, sin embargo, siempre moderna, siempre en la vanguardia. En esos casi dos siglos, la Policía Nacional ha construido una cultura corporativa enraizada en principios y valores como el de integridad, lealtad, vocación de servicio, compañerismo, disciplina o la voluntad por el trabajo siempre bien hecho. Esos valores son y serán sin duda el principal activo de esta institución y explican que vosotros, la Policía Nacional, seáis una de las instituciones más valoradas, más respetadas y queridas por los ciudadanos y ejemplos siempre del buen trabajo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Apoyaos siempre en esos principios y valores, porque os van a permitir afrontar de manera equilibrada y también digna cualquier situación. Aprended siempre de los mejores, seguid su ejemplo para mejorar siempre y con el paso del tiempo convertiros en modelo a seguir para las futuras generaciones de policías. Aprended siempre, ingresáis, como decía, ingresáis, como decía, en una institución modélica. Vuestra obligación es fortalecer el buen nombre y prestigio de la Policía Nacional, que inicia una nueva etapa con el próximo plan estratégico para consolidar al cuerpo como referente nacional e internacional. No lo olvidéis, sois también un referente internacional y siempre en el ámbito de la seguridad y la protección de los derechos y libertades. Ese plan estratégico al que hacía referencia impulsará aspectos tales como la transformación digital del cuerpo, la lucha contra la ciberdelincuencia, la cooperación internacional y la igualdad. También, también la formación, porque queremos policías, si cabe, mejor formados, mejor preparados para los nuevos tiempos y desafíos a los que nos enfrentamos. Vamos, por ello, a poner en marcha de forma inmediata el Centro Universitario de la Policía Nacional, adscrito a una universidad pública y tendrá como sede principal esta Escuela Nacional de la Policía de Ávila. Señor alcalde, habéis podido comprobar que ya estamos realizando una reforma integral para disponer de más y mejores instalaciones para vosotros, para los alumnos. Seguiremos invirtiendo en seguridad pública, porque es uno de nuestros grandes patrimonios como país. Ya hemos recuperado más de 3.000 efectivos netos para la Policía Nacional y vamos a seguir incrementando la plantilla, mejorando las infraestructuras y modernizando el equipamiento policial. No quiero acabar sin destacar que en esta promoción hay 739 mujeres, representáis el 25,47% de esta promoción. Que os sumáis a las más de 10.000 mujeres que ya están presentes en todas las escalas y categorías del cuerpo, en puestos operativos de gestión y de alta dirección. La incorporación de la mujer mejora la Policía Nacional, la convierte en una institución siempre más abierta, más moderna, más humana y hace más eficaz vuestra labor. Mi compromiso como ministro, y ya lo he dicho en distintas ocasiones, es trabajar para aumentar la presencia de la mujer en el cuerpo y alcanzar cuanto antes la igualdad real con los hombres, tanto en volumen de efectivos como en puestos ocupados en todas las áreas de trabajo, incluidos los de mayor responsabilidad y representación, por supuesto. En definitiva, la Policía Nacional tenéis un gran equipo, tenéis planificación, tenéis estrategia, tenéis objetivos y más recursos públicos y tendréis más a vuestra disposición. Si mantenéis alto vuestro anhelo de servir al ciudadano, no dudéis de que seréis capaces de estar a la altura de las pruebas que la vida os vaya a poner por delante. Por último, os pido que mantengáis siempre vivo, como también se decía y os exponía el director, el recuerdo de todos los compañeros que cayeron en acto de servicio. Que llevaron su vocación de servicio al extremo de entregar lo más valioso que tenían, su propia vida y siempre en defensa de los demás. Termino ya. Os reitero mi enhorabuena, mis mejores deseos en este inicio de vuestra carrera profesional, convencido de que cumpliréis con decisión y acierto las misiones que en cada momento os sean encomendadas. Sabed que tenéis siempre y en todo caso el respaldo de la Dirección General de la Policía, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del conjunto del Ministerio del Interior y del Gobierno de la Nación. Y ahora, Policías de la 35ª Promoción de la Escala Básica. Si pueden mandar firmes. Policías de la 35ª Promoción de la Escala Básica. Repetid todos conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Muchas gracias. En estos momentos se va a proceder a rendir homenaje a los policías nacionales fallecidos. en acto de servicio que dieron su vida por España en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en la Policía Nacional su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no pudieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. ¡Gracias! 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 En este momento, la bandera nacional se retira de la formación. Les rogamos que adopten una actitud de respeto y en silencio. ¡Policías! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Gracias! Y para finalizar este solemne acto, se va a entonar el himno de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 El jefe de la formación solicita permiso al señor ministro del interior para ordenar romper filas. ¡Rompa! ¡Rompa! ¡35! ¡Rompa! 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 ¡Rompa!